Iglesia y convento de San Francisco Este es uno de los lugares obligatorios que los colegios de Lima hacen visitar a sus estudiantes, siendo famosísimas sus llamadas catacumbas. Sin embargo, el convento guarda muchas más cosas interesantes y de gran valor. Esta es la casa mayor de la Orden Franciscana en el Perú, establecida en ese mismo lugar en 1536 y su convento era el más grande de Lima, antes de que el ensanche de la avenida Bankai la partiera y eliminara un claustro. Lo más antiguo del convento es el primer piso de su claustro mayor, que ha permanecido intacto desde principios del siglo XVI, incluyendo los impresionantes azulejos con imágenes de los franciscanos mártires del Japón. Alrededor podemos encontrar arte en lienzos y esculturas, pero también en el trabajo propio de decoración de las salas, como el de profundis y el refectorio, con sus impresionantes techos. Pero lo que más llama la atención es la cúpula de media naranja sobre la escalera principal, una obra maestra de arte mudéjar, reconstruida después del terremoto de 1940. En el segundo piso está su portentosa biblioteca de dos pisos con valiosos incunables. Del cielo nos vamos al suelo, pues las catacumbas son una ciudad de muertos. Aquí se enterraban no solo frailes, sino también gente del común, mal llamadas catacumbas. Al principio solo eran criptas, y luego después de una refacción de la iglesia, fueron unidas. Las catacumbas permanecieron cerradas desde principios del siglo XIX, hasta que se abrieron al público en 1950. La fachada de la iglesia a su costado es una obra mayor que inaugura el periodo barroco en la ciudad, al ser reconstruida toda la iglesia después del terremoto de 1655. La iglesia tiene un coro alto con sillería y fascistol para los libros corales. La nave tiene muchas capillas en su interior, destacando por su popularidad la de San Judas Tadeo, patrono de los imposibles. La portada de la sacristía también es barroca, y por ahí figura el nombre de su constructor Lucas de Meléndez. Finalmente, el altar es de 1805, en estilo neoclásico hecho por Matías Maestro, que destruyó el impresionante retablo mayor del barroco. La iglesia y convento de San Francisco, un patrimonio de la humanidad al cual hay que darle un tiempo para descubrir sus joyas. Un orgullo para la ciudad. Iglesia y convento de San Francisco. Nuestra Lima del Bicentenario.